Octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre América. Es un momento de triunfo, ganando su lugar en la historia. Pero la epopeya de Colón no acaba aquí. Mucha gente desconoce que cruzó el Atlántico otras tres veces. Y lo arriesgó todo. Su fortuna, su reputación, incluso su cordura. ¡Ábreme, te digo! Su último viaje fue su apuesta más atrevida. El increíble viaje definitivo hacia lo desconocido, más allá de los límites de los mapas. Si hubiera sido alguien que en 1492 no hubiera hecho algo que eclipsara todo lo demás, lo consideraríamos uno de los viajes más importantes de todos los tiempos. Es una batalla contra los elementos, los pueblos nativos e incluso su propia tripulación. Es un viaje asombroso. Y ha sido olvidado totalmente. Pocos saben que el hombre que descubrió el Nuevo Mundo acabó arruinado, náufrago y destrozado. Esta es la historia del olvidado viaje final de Cristóbal Colón. El último viaje de Cristóbal Colón. Ocho años después de poner pie en el Nuevo Mundo, Colón está preso en su propia colonia. Te digo, abre la puerta. ¡Ábreme! Su duro liderazgo ha vuelto a los colonos en su contra e incluso le ha hecho distanciarse de sus mayores defensores, el rey y la reina de España. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Quién viene que abre la puerta? Pero sigue soñando con navegar más allá del horizonte occidental, hacia el Sol Poniente, para encontrar una nueva ruta a las riquezas de China. Y lo compromete todo para hacer un último viaje. Para obtener permiso para su cuarto viaje, tuvo que prometer algo extraordinario. Tuvo que decir, no solo voy a ir al Nuevo Mundo, voy a dar la vuelta al mundo, voy a encontrar ese paso, voy a ir a la India, voy a volver con todas las riquezas que he estado prometiendo todo este tiempo. Voy a tomarme mi tiempo para luchar por la iglesia y expulsar a los infieles de Jerusalén, y luego voy a volver. Es como decir, me voy a la luna y vuelvo. ¿Les importa? Así consigue una última oportunidad. Ocho años antes, en el primer viaje, todo fue muy diferente. Cuando Colón y sus tripulaciones partieron de España para cruzar el Atlántico, las vastas aguas sin explorar se llamaban simplemente la Mar Océana. Todos sabían que navegaban literalmente a lo desconocido. Los marineros del primer viaje de Colón estaban preocupados porque nadie había navegado tan al oeste. No tenían miedo de caer por el borde de la tierra, sabían que era esférica. Lo que temían era alejarse y no poder volver. El mayor obstáculo debió ser el miedo a lo desconocido. Y las previsiones, el agua, la comida, durarían para poder volver. Pero estaba en juego una recompensa extraordinaria. La mayor del mundo. Las riquezas de Asia, perlas, oro y especias de China, la India y Japón. Eran el petróleo de la época. Europa las consumía vorazmente, pero prácticamente no podía abastecerse por sí sola, así que comerciar con ellas podía significar grandes fortunas. Hasta ese momento, la única forma en que los europeos podían conseguir esos artículos de lujo era viajando hacia el este por tierra, a través de Oriente Próximo, Persia y Afganistán. Era un viaje largo y peligroso. Ahora se trataba de encontrar una ruta más rápida. Los portugueses, una gran nación de navegantes, estaban empezando a explorar una ruta que pasara por el sur de África. Pero Colón propuso lo que pensó que sería un viaje mucho más corto y rápido, navegando en dirección contraria, al oeste, a través de la mar Océana hasta China. La única idea realmente brillante de Colón, fuera de que podía llegar a China navegando al oeste desde Europa. Esta idea, su llamada empresa de las Indias, significaba que tenía que haber un paso occidental desde España, cruzando el océano, hasta China. Y una manera barata y fácil de volver con mercancías, de China a Europa. Pero Colón no tenía pruebas de que existiese la ruta por el oeste, ya que pocos mapas mostraban algo más allá de las anchas aguas atlánticas. Por lo que a ellos respectaba, no había nada entre Europa y Asia excepto algunas islas desperdigadas. El continente americano sencillamente no existía. Esa era la imagen mental que tenía Cristóbal Colón en su cabeza antes de salir. Creo que probablemente era bastante exacta, dado el conocimiento del mundo que tenían en Europa, con la carencia que tenían, que era su incapacidad para concebir que había un continente de Pormedis. Colón pensaba que la distancia entre España y Japón por el oeste era probablemente de entre 3.000 y 5.000 kilómetros. La distancia real es de unos 19.000 kilómetros. Se equivocaba a razón de 1 a 4 o 5. Ni siquiera se acercaba. Para hacer su primer viaje, Colón necesitó una gran cantidad de apoyo económico. Esta era la carrera espacial de la época. Y era igual de cara. Las naciones europeas competían por ser la primera en llegar por mar a Asia. En el momento oportuno, él se acercó a los reyes de España. Acababan de ganar una costosa guerra. Durante más de 700 años, los españoles habían estado tratando de expulsar a los musulmanes de su país. Pero hasta enero de 1492 no cayó en manos el último reducto, la ciudad de Granada. Y cuando sucedió, al fin se abrió la puerta para que empezaran los viajes de Colón. El momento no podía ser mejor. Su larga lucha contra los musulmanes había dejado a los gobernantes cristianos necesitados de nuevas fuentes de riqueza. Los cofres reales estaban vacíos. Lo que esperaban de Colón era que trajera oro y riquezas, porque él les prometió el oriente. Y el oriente era famoso por ser un lugar de abundancia y riquezas. Eso fue a buscar. Eso era lo que iba a traer. En su primer viaje, Colón llevó tres barcos. Su buque insignia fue la Santa María, un mercante lento y anticuado. Pero su favorito era la niña, con el diseño más moderno. Llamado Carabella, este tipo de nave abrió una nueva era de exploración. Se adaptaban perfectamente a su función. Eran pequeñas, de sólo unos 20 metros de eslora, más cortas que una pista de tenis. Tenían alrededor de 6 metros de manga y sólo podían transportar 50 toneladas de carga. Pero una carabella era lo bastante ligera y ágil para surcar las grandes olas del Atlántico, a la vez que fuerte, rápida y maniobrable. Tenía muy poco calado y podía navegar en aguas de sólo 2 metros de profundidad, con lo que era perfecta para explorar puertos desconocidos. Pero por encima de todo, la carabela era rápida. Por lo que sabemos, gracias a los diarios de Colón, las carabelas podían recorrer de 100 a 130 kilómetros al día, e incluso a veces hasta 160, lo cual, para esa época, era una velocidad realmente impresionante. Esas cosas iban disparadas por el agua para los estándares del siglo XVI. Pero incluso a esa velocidad, Colón y sus hombres tenían que recorrer una distancia enorme para encontrar tierra. Antes del primer viaje de Colón, es poco probable que cualquier otro marino europeo hubiera pasado más de, quizá, 7 o 10 días sin dar tierra. Colón multiplicó ese tiempo por 4 de un golpe. Fue algo realmente valiente que sólo podía hacer un hombre obsesionado con la idea de lograr un objetivo importante. Pero sus tripulantes no comparten esa obsesión. El 1 de octubre, la flota de Colón ha recorrido unos 5.000 kilómetros. Tan lejos de España, muchos de los hombres comienzan a asustarse. Cuanto más nos alejamos del hogar, más crece su malestar y su descontento. Cada hora que pasa, se quejan más. Entre los marineros abundaban las historias de monstruos que acechaban en el océano. Uno contaba que había visto una serpiente marina que levantaba la cabeza y se llevaba a los hombres. 60 días después de dejar España, la tripulación de Colón sufría la dureza de la vida en alta mar. La comida se pudría y el hedor que había bajo cubierta había obligado a muchos a dormir a la intemperie. La situación a bordo es propicia para el motín. Los relatos de los viajes de Colón están salpicados de referencias a motines porque los marineros no se fiaban de adónde iban ni de si volverían. La disciplina era un problema real. Finalmente, un grupo de marineros exigió a Colón que diera media vuelta a las naves para volver a España. La costa está cerca. Sabían que habían llegado a un punto a partir del cual, si Colón estaba en lo cierto, debían haber visto tierra. Esto les hizo creer que quizá la gran idea del navegante era equivocada. En el cielo y en el mar. Pero arriesgándolo todo, Colón contuvo a los amotinados convenciéndolos de que confiaran en él solo tres días más. Después de todo, habían divisado vegetación en el agua, una señal de que debía haber tierra cerca. Y parecía tentadoramente próxima. Un ansioso vigía grita tierra a la vista. ¡Tierra! 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 Pero resultó ser solo una nube baja. Por fin el tercer día, viernes, 11 de octubre de 1492, Colón ve tierra de verdad, justo a tiempo de salvarlo del amotinamiento. Al día siguiente, baja a la orilla. Salí a tierra en la barca armada. Saqué la bandera real y los capitanes dos banderas de la cruz verde. Las banderas con las armas de los monarcas españoles reclamaban el nuevo mundo para una potencia europea. Creyendo estar en el lejano oriente, Colón llamó a las islas las Indias. En realidad, estaba en las inmediaciones de un nuevo continente, América. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Habiendo dado gracias a nuestro Señor, llamé a los capitanes y dije que diesen fe y testimonio cómo tomaba posesión de la dicha isla para el rey y la reina. Yo tomo posesión de esta isla. Toda la flota presenció este acto. En nombre de los reyes de España, doy a esta isla el nombre de San Salvador, en honor de nuestro bendito Señor y Salvador. Para mucha gente, aquí es donde termina la historia de Colón, con el descubrimiento del nuevo mundo. Pero volverá a abrirse camino a través del Atlántico tres veces más. En octubre de 1492, ni siquiera sospecha Colón que está a punto de emprender sus mayores y más arduas aventuras. Le aguardan la guerra, el naufragio, el motín y el desastre. Alcanzará su clímax en su último viaje. El primer viaje de Colón a través del Atlántico fue uno de los mayores periplos de exploración de la historia. En unos meses, había cambiado el mapa del mundo para siempre. Pero esto no era bastante para Colón. Quería que el nuevo mundo también lo cubriera de riquezas y se dispuso a descubrirlas. Navegando en zigzag por el Caribe, busca lugares donde sea posible encontrar riquezas y fundar colonias. Una isla parece ser la más prometedora. En honor de España, la nación que ha financiado su exploración la llama la Española. Hoy es la gran isla de Haití y la República Dominicana. A Colón le pareció el paraíso. Todas estas islas son fértiles y ésta lo es particularmente. Tiene muchos y grandes puertos, mejores que los de cualquier tierra cristiana. Y muchos y grandes ríos. Las tierras son altas y tienen muchas sierras. Colón espera que el descubrimiento de la Española demuestre al mundo su talento como explorador y le haga ganar una fortuna personal con sus riquezas naturales. Pero el paraíso que describe solo lo llevará a un éxito a corto plazo y a la larga al desastre. En 1492 la isla parece un mundo nuevo para Colón. Pero no está deshabitada. Allí viven unas sierras. 100.000 personas. Se llaman a sí mismos los taínos. Colón creyendo que ha llegado al lejano oriente, las indias los llama indios. Los taínos que creen que su dios viene por el mar, piensan que Colón es de naturaleza divina. Lo que no comprenden es que esos dioses pretenden explotar a la gente y sus recursos. Colón no pierde el tiempo. Colón no pierde el tiempo. En cuestión de días encuentra oro en los pueblos taínos. Es exactamente lo que quiere. Una fuente abundante para sí y para sus señores españoles. Dejando a 39 hombres en la española, Colón regresa a España como un héroe conquistador. Pero para Colón el descubrimiento de América no es más que el principio. Sabe que para sacar verdadero provecho de las islas que ha descubierto, tiene que hacer un segundo viaje lo más pronto posible. Solo tarda seis meses en organizar una flota de 17 barcos para su segundo viaje al Nuevo Mundo. Esta vez será distinto. Un viaje más de colonización que de descubrimiento. Y es una expedición mucho mayor con colonos, funcionarios reales y caballeros aventureros que esperan hacer su propia fortuna al lado de Colón. En este segundo viaje, la travesía del Atlántico es tranquila y rápida tomando una ruta más al sur que en el primer viaje. Después de solo 24 días, llegan al Caribe y viran al norte hacia la española. Fondean cerca de la orilla por la noche esperando ver a los colonos que habían dejado. Pero la orilla permanece oscura y silenciosa. Al día siguiente, Colón vuelve a desembarcar en la española. Pero se encuentra con que el asentamiento ha sido destruido y han matado a los 39 marineros. Para Colón, es el primer indicio de que establecerse en la española va a ser mucho más difícil que la propia travesía del Atlántico. Colón necesita encontrar un nuevo emplazamiento para construir un asentamiento permanente que pueda abastecerse de alimentos y defenderse por sí mismo. Se lleva sus naves a unos 110 kilómetros al este. Allí, un año después de su primer viaje, Colón establece Isabela. Hoy, Isabela es una ciudad fantasma. Esto es todo lo que queda de lo que un día fue una ciudad con 200 casas de colonos, un almacén y una iglesia. La casa más grande se reservó para el gobernador, Colón. Pero la Isabela estaba condenada desde el principio. Era una trampa mortal. No tenía agua dulce y estaba mal defendida de los elementos. Situada en la costa norte de la española, la colonia sufrió toda la fuerza del peor clima caribeño. Su puerto estaba totalmente desprotegido. Y lo que era peor, la zona circundante estaba llena de pantanos, un terreno de cultivo perfecto para enfermedades letales. El esqueleto que vemos aquí es de un español que murió a la edad de 37 años. Seguramente de malaria. Fue uno de los primeros colonos y la malaria era una de las causas de muerte más comunes en aquel tiempo, en la Isabela. Había otras enfermedades como el dengue, pero la mayoría moría de malaria. La enfermedad, el mal tiempo y el hambre provocaron los primeros signos de descontento entre los colonos. La Isabela evidentemente no es un buen lugar para una nueva ciudad. Colón se adentra en el corazón de la española. Se dirige a la región de Cibao, el origen del oro de la isla. Pero su decisión de ir al interior vuelve a los nativos en su contra. Por entonces, los taínos ya comprendían que los españoles habían llegado para quedarse y que evidentemente no eran dioses, sino avariciosos mortales. Comenzaron a contraatacar. Colón responde con contundencia. Los taínos se ven obligados a someterse a sus designios. Colón construye una ciudad nueva en Cibao para sellar su victoria sobre la tierra y sobre las personas. En su momento, Concepción de la Vega se convertiría en la mina de oro más rica del Caribe. La Vega fue un ejemplo de que la colonización española comenzaba a tener éxito. Pacificaron a los indios, los pusieron a trabajar extrayendo oro y pudieron gastar ese oro en productos españoles y convertirla en una ciudad al estilo europeo. En la Vega vinieron a establecerse muchos de los nobles que habían cruzado el Atlántico con Colón en el segundo viaje, llevados por la ambición de riquezas. Los indios se daban por satisfechos con las diminutas pepitas de oro que extraían del lecho de los ríos. Pero los españoles querían todo aquello sobre lo que ponían sus manos, pepitas, mineral y polvo de oro. Agotaron los recursos naturales de la isla. Aquí en la Vega están los restos de la factoría española del oro. Aquí es donde los españoles hacían que los trabajadores indios taínos trajeran el oro que sacaban de los ríos. Aquí lo podían lavar mejor, lo fundían y lo convertían en lingotes que almacenaban en la fortaleza hasta que llegaba el momento de embarcarlos hacia España. En marzo de 1496, seguro de que había pacificado completamente su colonia, Colón puso fin a su segundo viaje. Regresó como un hombre rico, el almirante de la mar Oceana. Pero a partir de entonces, la fortuna de su amada española tomará un rumbo totalmente diferente. Dos años después, Colón volvió al Nuevo Mundo en su tercer viaje. Esta vez, sus principales objetivos eran la expansión y la exploración. Navegó hasta Venezuela, siendo el primer europeo que veía Sudamérica. Luego, el rumbo de su tercer viaje cambió al norte. En agosto de 1498, Colón volvió a la española y fundó una nueva capital, Santo Domingo. Desde aquí se convirtió en el gobernador de toda la isla, en el corazón del creciente imperio español en el Caribe. Pero Colón, el señor del mar, no era un líder en la tierra. Aquí no le servían sus habilidades como marino y navegante. Tenía que ser líder de hombres. Pero se decantó por la dureza. Cualquier disidencia por parte de taínos o españoles era aplastada con contundencia. Una de las cosas que hizo Colón fue cortar a la gente las orejas, la nariz, como castigo por robar. Y lo hizo con los españoles y con los nativos. La plaza de armas de Santo Domingo fue escenario de muchas de las mutilaciones públicas de Colón. Pero volvió a su propia gente en su contra y eso acabaría siendo su perdición. Las relaciones de Colón con los colonos españoles nunca fueron buenas desde el principio y fueron empeorando con el tiempo cada vez más. Los colonos de la española no iban a aceptar este trato cruzados de brazos. Finalmente, un gran grupo de colonos se reveló y comenzó a establecer sus propios asentamientos en las montañas de la española. Muchos de ellos escribieron cartas a sus parientes y amigos en España quejándose amargamente del trato que recibían de Colón y de su gobierno de la colonia. Los soberanos españoles tuvieron noticia de estas quejas y se las tomaron muy en serio. Los monarcas alarmados mandan un enviado para que les informe de la creciente crisis de la española. La conclusión, Colón es culpable. El hombre que había descubierto el nuevo mundo es encarcelado en su propia colonia. Regresa a España tachado de delincuente. Pero todos han subestimado la capacidad de Colón de contraatacar. Conseguirá una última oportunidad de probarse a sí mismo en la aventura más ardua de todas, su olvidado cuarto viaje. Soy Colón. Cristóbal Colón ha ganado su fama con el descubrimiento del nuevo mundo. Pero a su momento de gloria le sigue una dramática caída en desgracia. Ahora, casi diez años después de haber puesto el pie por primera vez en América, increíblemente, Colón está a punto de enfrentarse de nuevo al océano Atlántico. Este cuarto viaje será el más controvertido y devastador de todos. Pese a su mala gestión en el nuevo mundo, pese a haber regresado a España cubierto de cadenas, pese a ser juzgado por su comportamiento, los reyes de España han perdonado a Colón. Acceden a financiarle un último viaje. Pero esta arriesgada aventura se hace con poquísimo dinero. Fue una operación a pequeña escala. Tenía barcos malos, una tripulación sin experiencia, era obvio que los monarcas españoles no lo consideraban una de sus prioridades. La tripulación sabe que Colón es el explorador del Atlántico con más experiencia. Pero también sabe que es un hombre desesperado. Su reputación y sus finanzas están destrozadas. Esta es su última oportunidad de salvar su nombre y hacer fortuna. Además, los reyes han cambiado su trato original con Colón. en principio él iba a controlar la exploración del nuevo mundo y se iba a quedar con una importante parte de los beneficios. Ahora todo ha cambiado. Los monarcas han concedido el derecho de conquista y colonización a otros exploradores y Colón no ve ni un céntimo. Ahora es el hombre del pasado. Sus escritos reflejan su intensa amargura al perder las riquezas del nuevo mundo. Mi honor y mis propiedades están arruinadas. Ahora, hasta los astres piden permisos de exploración. Esta es nuestra habitación. En su cuarto viaje, Colón va con su hijo ilegítimo de 13 años, Hernando. Habiendo sido paje en la Corte Real Española, ahora aspira a ser un explorador como su padre. Colón sigue soñando con hacer fortuna y creyendo que puede encontrar el paso occidental a Asia aún por descubrir. Pero tiene 51 años. Es un hombre mayor para la época. Sufre fuertes ataques de gota y artritis. Todos piensan que este será su último viaje. Sus atrevidos planes ya suenan como si intentara lo imposible, circunnavegar el mundo. Creía realmente que Dios le hablaba directamente y tenía un plan importante para él. En una carta escrita durante su cuarto viaje, menciona que Dios le ha dado las llaves que hable en el Atlántico a nuevos descubrimientos. Para este proyecto exageradamente ambicioso, Colón consigue seleccionar a algunos miembros clave de su tripulación. Diego Méndez se une a la flota como escribano oficial. Pero el cuarto viaje será para él un desafío que nunca hubiera imaginado. El hermano de Colón Bartolomé también accede a navegar. Es un cartógrafo formado en Portugal al que le ha afectado su colaboración con Cristóbal en el gobierno de la española, acusado de gran parte de la brutalidad cometida en la isla. Pero Colón no ha podido elegir a sus capitales. Han sido designados por sus financiadores. Diego y Francisco de Porras mandaban el barco hermano del de Colón, el Santiago. Los hermanos Porras debilitarán a Colón y destruirán su reputación. ¿Cómo le llaman? Ron. Una vez más, en su cuarto viaje, Colón confía en las carabelas para su empresa. Esta vez tiene cuatro, cada una con una tripulación de unos 30 hombres. Bajo cubierta la bodega está repleta de provisiones, comida, velas de repuesto y armas. Sobre ella todos los aparejos y el equipo de navegación y cañones para defensa y ataque. En popa está la zona de gobierno bajo el Alcázar de donde salen la mayoría de las órdenes. La popa de la nave es curva en la línea de flotación. La única manera en aquel momento de hacerlas lo bastante fuertes para resistir la fuerza de las olas del océano. A plena carga el barco pesa solo unas 100 toneladas, menos que una ballena azul. Durante 13 días, el buque insignia de Colón, la capitana, con el resto de la flota, llevando un total de 140 hombres, navega hacia el sudeste a lo largo de la costa de África hasta las Canarias. De nuevo, Colón dispone de la tecnología y las técnicas navales más modernas. Los vientos de las costas de África soplan continuamente desde el sur y despliega innovadoras velas latinas que permiten a su flota navegar en ángulo de cara al viento y alejarse de Europa hacia el océano Atlántico. En las Canarias, las tripulaciones de Colón desembarcan y se reabastecen. Necesitan llevar el máximo de provisiones porque a partir de entonces la flota estará a semanas de la tierra firme más cercana. Desde este momento, los mapas de Colón del Mediterráneo y de África no servirán de nada. Pero gracias a sus anteriores viajes trasatlánticos, Colón ha descifrado los secretos de los vientos que soplan a través del océano. Hace varios años aprendí que los vientos de Poniente que soplan todo el año en las latitudes más altas son tan fiables como los de Levante, pero en la dirección opuesta. La navegación transatlántica es un proceso bastante sencillo si se conocen los vientos, porque se pueden seguir los vientos alisios del noreste desde las Canarias o Madeira que llevan hasta las islas de Barlomento del Caribe Oriental. Luego, moviéndose hacia el norte se pueden seguir los vientos de Poniente que llevan a latitudes más al norte y así se puede completar el viaje por el océano. Casi se puede hacer un círculo completo con el viento en popa todo el camino. Para aprovechar su conocimiento de los vientos dominantes, Colón permanece un tiempo en las Canarias cambiando el aparejo de sus naves. Las equipa con las tradicionales velas mayores cuadradas que cazan el viento que va a soplar justo desde detrás empujándolas hasta el nuevo mundo. El cuarto viaje de Colón es la travesía más rápida. Llevada hacia el oeste por los vientos alisios, la flota del experto navegante sólo tarda 21 días en cruzar el Atlántico. Pero después de viajar tan deprisa parece que lo único que les espera es el desastre. Creo que vendrá un huracán. Colón siempre alerta ante los elementos nota un cambio extraño en el tiempo. Observa una calma en el aire, corrientes anormales e inusuales formaciones de nubes. Es la señal de una letal amenaza caribeña. Para Colón sólo puede significar una cosa. Un huracán. Un huracán. Ya sufrió uno en su segundo viaje. Algo sabe de su enorme poder destructivo. La palabra huracán proviene de los indios taínos que tenían que enfrentarse a ellos todos los años. Los taínos llamaban huracán al espíritu maligno. Originalmente se decía que Hurrancán era el dios de los vientos. De media el Caribe es golpeado por un mortífero huracán con vientos de hasta 180 kilómetros por hora dos veces al año. Cuando los vientos son de más de 110 kilómetros una tormenta tropical se convierte técnicamente en huracán y tiene y tiene la fuerza suficiente para destruir una pared. A más de 160 kilómetros pueden reducir una casa a astillas. Un huracán de categoría 5 sopla hasta 240 kilómetros por hora golpeándolo todo a su paso con 11 toneladas de presión. De hecho un solo huracán puede contener suficiente energía para cubrir las necesidades del mundo durante un año. En el siglo XVI Colón fue uno de los pocos europeos que ya habían sufrido los huracanes. Un huracán en el mar es particularmente peligroso. Sin ningún obstáculo puede desplazarse libremente por el océano. Colón sabía que su flota no superaría la tormenta que se acercaba de modo que sin perder tiempo envía un mensaje a Obando su sustituto como gobernador alertando de la inminente tormenta y solicitándole permiso para desembarcar en la española. Colón sabe que está contraviniendo las órdenes de los monarcas. Han accedido a apoyar el cuarto viaje con la condición de que no vuelva a poner el pie en su propia colonia la española. Cuando Colón llega a la española es tenido en muy baja estima por los colonos españoles. Nadie lo quiere todos recuerdan su mandato cruel y tiránico como gobernador de la colonia. Pero Colón no tiene otra opción. Necesita desesperadamente un puerto seguro como refugio de la tormenta que se avecina. Su mensajero regresa con la terrible noticia de que el gobernador Obando no le permite desembarcar en la española. Nadie en tierra creía que se acercara a una tormenta. Para Colón es un golpe devastador. ahora tendrá que confiar únicamente en su habilidad de marino para sobrevivir. Al comprender que el huracán mira hacia el norte de la española lleva sus barcos en la dirección opuesta. Fondea en una bahía abrigada que espera le dé alguna protección ante la fuerza del huracán. Al caer la noche azota el huracán. La fuerza salvaje del océano lo sobrepasa arrancando todas las naves de sus anclas y dispersándolas por el mar. Colón registró más tarde el terror de esa noche. La tormenta era terrible y en aquella noche me desmembró los navíos. A uno de ellos tenía por cierto que los otros eran perdidos. por fin pasa la aterradora tormenta. Colón y sus barcos han sobrevivido. Por suerte y sus excelentes dotes de marinos consiguen reagruparse en una cala que Colón ha dispuesto de antemano con sus naves relativamente intactas. Pero no todos han tenido la misma suerte. La capital de la española Santo Domingo ha quedado arrasada. El mar se ha cobrado 29 de los 30 barcos del nuevo gobernador y 500 vidas. Pero Colón sigue sin tener permiso para desembarcar en la española. Las exhaustas tripulaciones no tienen más opción que dirigirse a mar abierto. Puede que Colón haya sobrevivido a la tormenta pero él y su agotada flota siguen un rumbo irreversible hacia lo desconocido. Es el principio de su malogrado viaje. Colón salió de España para su último viaje hace 50 días. Él y su tripulación tienen suerte de seguir vivos. Gracias a la buena fortuna y la hábil navegación la pequeña flota de cuatro barcos ha sobrevivido a la violenta fuerza de un huracán en el mar. Pero esta sorprendente hazaña no es más que el principio del cuarto viaje de Colón. Les esperan muchos más peligros y dificultades extraordinarias. ¡A sus puestos! Colón tiene que acabar su búsqueda de una ruta occidental por mar hacia Asia. Aún no ha embarcado en sus bodegas suficiente oro para ser rico y tiene que limpiar su reputación de la violencia ejercida en su nombre en las colonias. La flota zarpa de nuevo. se detienen brevemente en Jamaica para reabastecerse de provisiones y navegan hacia el oeste siguiendo la costa de Cuba. Más allá se encontrarán en aguas totalmente inexploradas. Ningún europeo ha pasado de aquí antes. Colón teme que el desánimo cunda entre sus hombres. Se les ha denegado desembarcar en el único asentamiento español del Caribe y no ven el final de su viaje. Por delante están los temibles peligros de alta mar. Pero Colón tiene un ardid que ya usó en su primer viaje para que su tripulación recobre la moral. Lo describe en su diario. Para que conserven su esperanza y disipen sus temores a un viaje largo decidí registrar jornadas más cortas de las que realmente hacíamos. Lo hice para que no pensaran que estaban a una distancia tan grande de España como realmente llevaría para mí un cálculo confidencial y exacto. Una vez más, Colón demuestra sus errores de juicio como líder. Engañar a los marineros solo es una solución a corto plazo. Aunque la tripulación no sepa realmente a dónde se dirige, Colón puede estimar su posición en el mar gracias a un método de navegación bien empleado. Colón utilizaba un sistema de estimación más bien tosco pero bastante eficaz. Debía medir el tiempo usando un simple reloj de arena calibrado a intervalos de media hora. En segundo lugar tenía una brújula que le decía la dirección que seguía y averiguaba la velocidad a la que navegaba calculando el tiempo en que un objeto iba flotando de la proa a la popa. Toda esa información podía trazarla en una sencilla tabla como esta, lo que le permitía medir el rumbo del barco y con esa información hacerse una idea aproximada de dónde estaba. La vida a bordo sigue una rutina estricta pero indefectiblemente monótona. El tiempo se divide en turnos de guardia que duran cuatro horas cada uno. A cada marinero se le asigna una tarea concreta fregar la cubierta, cocinar, hacer de vigía, marcar las horas y mantener el barco en buen estado. Pero a más de 7200 kilómetros de su hogar y frecuentemente sin tierra a la vista, su único consuelo real es la religión, la esperanza de que un poder superior salvaguarde sus vidas. Las condiciones a bordo de estos pequeños barcos eran extremadamente hacinadas e insalubres. No creían que bañarse fuera algo bueno, así que empiece por ahí e imagina el resto. Los hombres dormían en la cubierta, cada uno en su propia colchoneta. Volvamos a lo del baño. Gran parte de la dieta eran cosas como el ajo, la ternera en salazón y el vino. En esas condiciones debía ser una tripulación bastante apestosa. Ir al lavabo no era algo muy fácil. Básicamente te ibas a la borda con todo colgando. Es una forma muy incómoda y poco digna de hacerlo. Pero Colón es un hombre poseído. El estado de su tripulación es intrascendente para él. Está decidido a encontrar el paso occidental a oriente a toda costa. Cree que ha estado muy cerca de encontrarlo antes. En sus tres primeros viajes descubrió la mayoría de las islas del Caribe. En su cuarto viaje sigue creyendo que todas esas islas son parte de Asia. Sigue incrementando las evidencias conseguidas en sus viajes anteriores. En todos sus viajes Colón buscaba animales y plantas que de alguna manera pudieran confirmarle la idea de que había llegado a China. Cada pájaro, cada planta, cada pimiento, cada especia, todo lo que encontraba que remotamente le recordara algo asiático era para Colón una confirmación extraordinaria de que tenía razón y realmente había llegado a Asia. El gran objetivo del cuarto viaje de Colón era encontrar el continente asiático, hallar lo que creía que sería Japón, China y la India. Buscando un paso, navega a lo largo de la costa centroamericana. Es el primer europeo de la historia en cartografiar este territorio. En su camino, Colón ha conocido a muchos indios que le han relatado historias de un lugar llamado Cigare y un inmenso canal de agua tierra adentro. También dicen que la mar rodea Cigare y de allí a diez jornadas es el río Ganges. Esto le pareció a Colón el paso occidental en el que siempre había creído, un canal secreto que conecta con el océano y lo llevará a las indias. En octubre de 1502, Colón se detiene en un lugar llamado Chiriquí, en el actual Panamá. Sigue un canal tierra adentro creyendo que lo llevará al océano Índico. Colón está a punto de descubrir si su teoría del paso occidental es correcta. Pero el vasto canal termina abruptamente. Es sólo una de tantas inmensas lagunas muy comunes en la costa de América Central. Puedes confundirte con bastante facilidad con estas lagunas porque son inmensas, grandísimas y al no verse el horizonte piensas que son parte del océano. También los canales que se adentran en la tierra parecen canales gigantescos así que se confundió en bastantes ocasiones. Pero los indios de Chiriquí le proporcionan una pista importante. Hablan de una ruta terrestre que llevaba a un océano diferente en un viaje de nueve jornadas a través de las montañas. Si Colón hubiera tomado esa ruta hubiera sido el primer europeo en llegar al océano pacífico viajando hacia el oeste. Prácticamente en el mismo lugar donde tres siglos y medio más tarde se construiría el canal de Panamá Colón rechaza seguir ese camino. Sigue convencido de que puede encontrar una ruta marítima hacia Asia y piensa que su tripulación no sobreviviría a una peligrosa expedición por tierras desconocidas. Pero es cuando más se acerca a la solución del enigma del paso occidental y su rechazo condena a sus hombres a un tiempo indeterminado en el mar. Japón sigue estando a más de 13.000 kilómetros de distancia el viaje está a punto de convertirse en un desastre. de distancia en un desastre. de distancia en un desastre.